Nos habíamos quedado en… acá. ¿No? Sí, el orden, queríamos ver el orden, ¿cuál era la que aparecía primero? ¿Ya? ¿Nos habíamos quedado acá? Sí, ahora sí lo puedo decir. Primero, le toca a Camila. A ver, Camila, ¿qué tocaba después de Miss? En orden, ¿ah? Sus. A ver. Sus. Antes de Sus hay otro, a ver. Antes de Sus hay otro. Sus, Sus. Nuestra. Nuestra, esa. ¿Te acuerdas que estábamos bien en orden? Era esa, nuestra. Y acá está, ve, nuestra. No, Miss, hicieron trampa. ¿Qué género es nuestra? No, 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 no. Estaba diciendo, Jesús. Miss, yo sé. Miss, también había… A ver, solamente va a responderme Camila, ¿ya? A ver, voy a ponerles en silencio, un ratito. Voy a ponerles a todos en silencio. Y todos van a colaborar poniendo en silencio sus audios. A ver, toditos. Todos pongan sus audios en silencio para poder hacer la… Estoy llamando uno por uno. No, nadie me diga nada, ¿ya? Ya. A ver, Camila, contigo terminamos. ¿Qué género tiene nuestra? Camila. ¿Qué género tiene nuestra? Comandino. Muy bien. ¿Y qué número? ¿Qué género tiene nuestra? Mmm… Singular. Muy bien. Singular. Ya. A ver, sigue después de Camila solamente, ¿ah? El que pregunto, por favor. Guardamos un orden. Después de Camila sigue José. José, ¿cuál es el último de los posesivos acá? Sus. Exacto, sus. ¿Y en qué género está sus? Acá veo, sus abuelas. Femenino. Femenino. ¿Y qué número? ¿Qué número, José? Femenino. Ya, ¿qué número? Género femenino, ¿qué número? Acá está, sus abuelas. Número singular o plural, José. Yo había hecho así. José. A ver, ¿está José? ¿Qué pasa con José? Me estaba contestando. ¿Mis? ¿Mis? ¿Yo puedo responder? No sé qué pasó con José. De repente problemas con su conexión. Plural, ¿ya? Porque varios. Sí, ella iba a decir plural. Muy bien. El que hizo así como está en este momento está correcto. Sí, yo ya lo había terminado hace rato. Muy bien. Ya, avanzamos en la cuatro. Mira, acá vas a tener que hacerlo, bueno, en este caso no te vas a poder reunir con tu compañero, ¿no? Pero de repente lo puedas crear con alguien que tenga cerca en tu casa, tu mamita, tu hermano, tu hermano. Me hizo una pregunta. Lo van a hacer esto, pero lo vamos a dejar como una tallita, ¿ya? Esta de acá. A ver, ¿quién me quería preguntar algo? Antes de avanzar. A mí, yo, Yosaba. A ver, Yosaba, dime. Yo también tenía mis clases en Igna por Zoom y no se puede hacer de grupos pequeños. Ah, sí se puede hacer de grupos pequeños. Ah, ya, también, pero tendríamos que formar otros grupos pequeños. Pero yo más bien les voy a decir para que lo hagan ahí en su casa. Tarea, tarea sería. Con su mamita o con su hermano, o de repente solos, ¿ya? Mira, pero está fácil. Lo que tienes que observar las imágenes y tú tienes que crear una historia. Acuérdate que para crear la historia tienes que formar varias oraciones. Oraciones, no te olvides de utilizar los puntos. Puedes hacerme tres oraciones o más oraciones si quieres, ¿ya? No me vayan, aunque usted ya ha corregido en ustedes su redacción, que es bastante buena. No me esté poniendo y, 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 no. Tienes que utilizar oraciones. No, disculpe. Ya, tienes que utilizar oraciones. Mira. Junta las oraciones y vas a formar un párrafo de repente. ¿De acuerdo? Mi disculpe. Ya. Pero no lo vas a hacer ahorita, te voy a dejar como tarea. Disculpe, pero entero, también podría dejarse como tarea, pero... No, va a ser tarea. Ya, va a ser tarea. Pero tienes que utilizar posesivos. ¿Cuáles son los posesivos? Mis. A ver. ¿Qué hemos visto ahora? ¿Se puede mandar por Cubicol? Oye, que no. Claro, la tarea me la van a tener que mandar por Cubicol. Obvio. Pero este está en tu libro, ¿ah? Este está en tu libro. Ya, está en tu libro, ahí está. Ya. A ver, vamos a recordar un ratito los posesivos. No me está funcionando ahorita la máquina. Quiero retroceder. Y no me acepta. A ver, voy a dejar un ratito de compartir. No sé por qué no me está aceptando. Ya, vamos a tener que volver a entrar. No sé qué pasó con el... Y sube tu volumen. Se congeló, por eso es que ya no pasaba. Ya. Vamos a recordar acá los posesivos. Mis, no te escucho, sube tu volumen. No te escuchamos, tu volumen está bien bajo. A ver, voy a levantar más. Voy a levantar un ratito más. A ver. Ahí, ¿qué tal? Sí. Bien, mis. Pero, mis, también parece que tu volumen se baja, se sube, se baja, se sube, se baja, se sube. Sí, problemas de señal creo que también tengo por acá ahorita. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá los posesivos. Acuérdate que vimos que era mi, mis, tú. Mis, mira que están hablando del chat. Ay, a ver, ¿por qué están distrayéndose con el chat? No, mis, mira que están... Mira que es bien importante, mira. Ya, ahorita voy a ver, ahorita voy a ver. Mis, han escrito de Yosabat, ¿de quién estás enamorada? Así han escrito en el chat. Carla, escri... Carla y Yosabat. Carla, ¿qué pasa? Están diciendo que están aquí... Ya, pero ustedes no se distraigan, ustedes atentos a la clase. Vamos a recordar los posesivos. Yo escribí antes de que fuera la clase. Antes de avanzar, ¿ya? No se distraigan con el chat. A ver. Yo escribí cuando ya estábamos a punto de hacer la clase. Ya, pero igual, eso distrae. Y me estén hablando cosas que no son las correctas. Ustedes no están ahorita para esas cosas. Están ahorita para atender la clase y para no distraerse. Yo terminé, yo terminé eso. Ya. Mira, estamos recordando los posesivos. Acá también los vimos. Mi, mis, tú, tú, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. ¿De acuerdo? Yo estaba viendo una... A ver, vamos a ver si lo vamos a poner en este lado. Quiero que ahora sí me escribas en tu cuaderno ejercicios. Vamos a copiar, ¿ya? Estos ejercicios nada más. Quiero que pongas ejercicios ahora después de lo que has escrito. De los posesivos. Vas a copiar. Si quieres la siguiente página, o si te alcanza espacio en la misma página. Ejercicios. Vas a copiar estas oraciones y vas a completarla con un posesivo. ¿Ya? A ver, quiero que empieces a copiar ahorita. Mientras voy viendo acá, vamos a ver si puedo regular esto. Ya. Todos trabajando con los ejercicios. Ya, a ver, ya, Dalsa, quiero verte escribiendo, hija. Ya. Ah, listo. Camila, los veo ahí. Quiero ver uno por uno. Estoy viendo cómo están trabajando. Joao, tienes que trabajar. Sofi. Ya, copia estas oraciones y complétalas. Vamos a copiar las oraciones. Estamos en el cuaderno de comunicación. Josécito también, ya, está copiando. Renato, quiero verte que estés copiando. A ver, Renato. Jeremy también, quiero ver a ver que estás copiando. Ya, muy bien. A ver, Jeremy. A ver, Marcelo también. Quiero verlos trabajando, ¿ya? Vamos a completar ahora estas oraciones. Primero cópienlas y después yo voy a preguntar uno por uno, ¿ya? A ver, Joao. Estamos trabajando ya en el cuaderno. Copia estas oraciones, ejercicios. Dos, cuatro, cinco oraciones nada más. A ver, copia estas oraciones y vamos a completar con posesivos. A ver, quiero ver si mientras tú estás. A ver, a ver, a ver. Mis, eso lo voy a mandar por tu call. Copienla ahorita, no estén preocupados por el cubicol. A ver, creo que, ¿están viendo bien la pantalla o salir de la pantalla? Mis, está bien la pantalla. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, Mis, se ve bien. Ya, perfecto. Lo que quería estar segura. Ya. Es que no sé qué hice acá, que me moví y se movió acá. Algo se ha movido acá. A ver, dos minutitos, ¿ah? Para empezar a... A ver, voy a empezar a preguntar. Dos minutitos para que copien, a ver. Y voy a empezar a preguntar uno por uno. Yo lo pregunto, yo esto al menos lo que tengo que completar con un posesivo, estoy ya haciéndolo de frente con el posesivo, ya. Perfecto, está bien. Muy bien, este, Elisabal. Para aprovechar el tiempo, ya. Vayan copiando, pueden ir poniendo. Yo soy la primera, pero no lo he terminado a los demás de copiar. Ya, avanza, avanza. Vayan avanzando, mientras van copiando, yo voy a ir preguntando, ¿de acuerdo? Yo voy a ir preguntando mientras ustedes van a ir, este... Luis. Dime. Esos puntitos que están ahí, significa que tenemos que escribirla ahí por... Claro, el posesivo va en los puntitos. Luis, puedes escribirla a... Ya, muchas gracias. Ya, muy bien, Josh. ¿Puedes escribir la otra? Zahir, copia estas oraciones, son cinco. ¿De ahí tenemos que copiar abajo la misma oración? No, acá de frente. Solamente en los espacios donde están los tres puntitos es para que tú completes. Ahí mismo. No, trabajen doble. De frente, de frente. Ahí mismo, dejan un espacio, claro. Acá hemos de dejar un poquito más espacio, ¿no? Para que te des cuenta. Un poco más de espacio para los posesivos, ¿ya? Nada más. Con 68 y 69, eso lo va a hacer luego. Ahorita no. Cuando terminamos, acá se lo hace. Ahora, ahora en la página 94. Página 94. Aquí sí vamos a trabajar todos. A ver, ¿quién está con un audio ahí que se está escuchando? Página 94. Mis, ya voy en el tercero, el tercero. Pueblo está ubicado en el norte del país. Yo lo veo. Ahí voy. Muy bien. Aquí ya no vamos a hablar de la exposición. Mis. Ay, ya. Es de Yoshi. Yoshi, baja tu volumen porque se escucha la voz de otra profesora, de tu hermanita, creo. Baja el volumen, ¿ya? Sair, pon en silencio tú esto, tu audio, tu micrófono. Ya. Empieza a preguntar porque me estoy demorando. Voy a, un minutito, voy a coger mis lentes. ¿Quién se bajó tu audio? Listo. No, es que me fui a retraer mis lentes que los había dejado en otro lado. Ya. A ver, vamos a continuar. ¿Con quién nos quedamos? Con José, ¿no? Marcelo. Carmencita. A ver, Carmen. Carmencita, a ver, el primero. El soldado luchó por, ¿qué sería acá, Carmen? La patria, la. Ojo. No, pero ese no es un... Yuriana, yo voy a dar la indicación. Yuriana, yo voy a dar la indicación. Carmencita, la no es un posesivo. Acuérdate de los posesivos, mi, tú, su, nuestra. ¿Ya? Su patria. Su patria. Muy bien. ¿Ya? Nuestro, nuestro, nuestro. Nuestro, su patria. El soldado luchó por nuestra. Puede ser nuestra patria. También, ¿ah? Puede ser su patria. O por su patria. Puede ser nuestra. Mis, también. Mis, también puede ser mi. También. Aunque estás refiriéndote de otra persona. El soldado luchó por mi. También. Sí, sí, sí. ¿Puedo decir algo? Mi patria. Dime yo, Zabat. Dime yo, Zabat. Porque a mí no suena mucho con su. Porque más suena con nuestra patria. No, también, porque él, el soldado puede tener su propia, claro, también sí, sí tiene sentido. Luchó por su patria. Luchó por mi patria. Luchó por nuestra patria. En realidad, cualquiera de las tres. ¿Cualquiera de las tres? Sí. O de las dos. Tres. Mi, su y nuestra. Cualquiera de las tres. ¿Ya? A ver. Mis y las dos. No, todavía no, Renato. Estoy preguntando, ¿ya? Le toca ahora a... Bueno, ya no está este Lucianita, ¿verdad? Ahora. Pensamos con Esther. Otra vez Esther. A ver, Esther. ¿Qué posesivo puede ir acá? Mis y las dos es... Mi. Muy bien. Mi. Muy bien, Esther. Sí te escuché. Mi papá compró una pelota. No, mis fui yo. No. No. Pero yo estoy preguntando a Esther. Mis y tía. Dime yo, si te escuché. También puede ser tu papá compró una pelota para el equipo. También. También puede ser tu papá compró una pelota para el equipo. No lo dije primero. Se me había salido y volví a entrar. Ya. Este, Renatito, trata de respetar el turno, ¿ya? Pero es mi turno, ya más como pregunta. Es mi turno. Es que cuando yo estaba ahí, yo estaba en punto de decirle, justamente se me había salido y volví a entrar y por eso no le escuché decirle que era el turno de Esther. Ya. Por favor, apaga tu micro, Renatito. Apaga tu micro, ¿verdad? Gracias. Dime, Esther. Dime, Esther. Yo entendí por qué yo estoy primero. Porque la A es primero que la B. Ajá, en la lista. Tú estás primerita, pues. Sí. Alderman. Ajá. Ya. Muy bien, Esthercita. Puede ser mi, pero también, como alguien dijo por ahí, puede ser su. Su también podría ser. No, yo lo dije. Muy bien, Yoshi. También puede ser su, ¿ya? A ver, la tercera. La tercera le toca a... Ahora sí, Renato. Renato, ¿cuál pones en la tercera? ¿Qué es posesivo? Ahora la que tiene que hablar, Renato, no habla, total. Renato. A ver, Renato, ¿qué te toca a ti? Qué coincidencia, ¿no? Ajá. A ver, Renato. En la tercera, ¿cuál posesivo vas a utilizar? Mi. Ya, mi pueblo está ubicado también. Mi pueblo está ubicado en el norte del país. Muy bien. La que sigue, a ver, con Yadaza. Vámonos con Yadaza. La que sigue. En la cuarta. ¿Cuál iría en la cuarta? A ver, Yadaza, ¿cuál iría en la cuarta oración? Sí, mi país tiene lindos paisajes en costa, sierra y selva. Muy bien, muy bien, bien leído también. Muy bien, Yadaza. Mi país tiene lindos paisajes en costa, sierra y selva. A ver, Yuliana, la última. Tus buenos modales nos agradan a todos. Muy bien, tus, exacto. Ese es algo que de verdad debemos resaltar, ¿no? Tus buenos modales nos agradan a todos. Perfecto, muy bien. Seguimos, a ver. Yo terminé, yo terminé, yo terminé, yo terminé. Ya. Ah, este, antes de pasar a la siguiente, a ver. Quiero ver si todos terminaron. José todavía. Renato, ¿terminaste de copiar las cinco oraciones? Mis nomis. Rapidito, rapidito. Yo también. Yuliana, ¿ya copiaste las cinco? Sí. Ya. Macarena, muy bien. Sí, yo terminé. Muy bien, Macarena. Sí, yo también ya acabé. Cami, ¿copiaste las cinco ya? Son cinco oraciones nada más. Pues escucho. Cami, Sofie, ¿copiaron? A ver, Carla. Sí. Ya, Carla. Tienen que mostrarse, chicas, ¿ah? Tienen que, tengo que ver sus rostros, tengo que ver su trabajo. A ver, enséñenme su cuaderno. A ver, vamos a ver el cuaderno. Mis, yo copié, yo ya copié todo. Muy bien, muy bien. Mis, a mí me faltan solo dos. Rápido, ya hace rato que estamos con esto. Vamos a avanzar. Terminé. Listo, muy bien. Ahí está. Ya veo su trabajo de Yuliana. Muy bien, Yuliana. Buena letra. Exacto. Ordenadito se ve, como tiene que ser. Muy bien. En papá compró una pelota de fútbol para el equipo, también puede ser tú, papá. También. También. Tú, su, mí, ajá. Cualquiera, ¿no? Muy bien, muy bien. Yuliana dice. Ya, también. Tú dijiste su, creo, Yoshi. Pero también puede ser tú. Yo dije tú, no sus. Ah. Puede ser su. Su, papá. Yo ya terminé, ya. Muy bien, Renato. Muy bien. Ya. Listo. Terminamos. Nos pasamos en el libro, Mille. En el libro creo que ya terminamos. Porque quedaba de tarea, ¿te acuerdas? Quedaba de tarea la del gatito. Mille, ya terminé. Tienes razón, Mille, entonces, te finalizamos la clase. Les voy a poner otra diapositiva. Van a encontrar ahí. Mille, mira mi cuaderno. A ver. A ver, quiero ver tu cuaderno, ¿dónde estás? No tiene punto. Ya, muy bien, José. Ya terminaron. Camila, termina. Ahí está. Muy bien, José. Miss, Miss, Sophie, o no me acuerdo quién. Alguien le ha escrito, alguien de nosotros le ha escrito, le ha escrito dientes de ardilla. Ya, pero esto está más pendiente de lo que escriben que la clase. Y los otros que están distrayéndose con el chat. Ya, por favor. Ya, miren. No, es que Cami le dijo a su hermana Sophie eso. Ya, no estén conversando por el chat. No estén distrayendo, ¿de acuerdo? Voy a ver si le digo al programador que el chat me lo quite. Para que no se distraiga. A ver, vamos a avanzar a la siguiente. Miren, la siguiente diapositiva que te voy a poner no la vas a copiar. Pero sí vas a estar atento porque te voy a preguntar cuántos posesivos vas a encontrar en la siguiente lectura. Eso a mí me falta. Ya, te voy a poner una pequeña lectura y tú me vas a tener que encontrar cuántos posesivos hay. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Vamos a avanzar. Voy a ponerlo en el WhatsApp personal, porque en el WhatsApp del salón, perdón. Porque hay algunos niños que no han entrado. Lo voy a poner de todas maneras en el WhatsApp, ¿ya? Lo voy a poner. No te preocupes si no has terminado de copiar. Lo voy a poner en el WhatsApp. Avanzamos. Ahí ya. Voy a tener que dejar de compartir porque no, no sé por qué. Ya. Me voy a dejar de compartir un ratito porque no sé qué pasó con mis archivos. Se han movido toditos, se han movido. A ver, vamos a ver si volvemos a entrar acá. A ver. Vamos a ver si puedo seguir avanzando. Ahora sí. Ya. Mira esta lectura, este pequeño texto. Bueno, este es de geografía. Lee el siguiente texto, luego menciona los posesivos. Cuenten, a ver, ¿quién me dice cuántos posesivos ha encontrado? A ver, todos contando. Y el que tiene la respuesta me dice tantos posesivos. Eso no lo van a copiar. Solamente vean en la pantalla y cuenten cuántos posesivos hay acá. A ver, ¿cuántos posesivos hay? Dos, tres, tres. Yo encontré tres. Tres, tres, cuatro. Dos, tres, tres, cuatro. Todavía no digan cuatro. Dos, tres, cinco. Ya, todavía no digan cuatro. 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 Cinco. Cinco. Cuatro. Ya, vamos a ver cuáles son esos cuatro. A ver, vamos a ver si es cierto que son cuatro. Ya, vamos a ver cuáles son esos cuatro. ¿Ya? Vamos a ver si es cierto que son cuatro. A ver, vamos a ver. ¿Vamos a preguntar? No, no contesten. ¿Qué va a hacer? No contesten porque quiero preguntar uno por uno. A ver, vamos a ver cuántos se contaron. Sí, yo dije que hay cuatro. No, todavía no he dicho cuál es la respuesta correcta. A ver. No, mi sí son cuatro. Son cuatro. Tienes razón. Todos en silencio. No sé mí. Dice cuatro. No vamos a poder continuar si no nos va a dar en silencio. No sé mí. Sí, yo sé. No, nadie va a contestar. Solamente el que yo pregunto. ¿Y seis, cinco? Solamente el que pregunto. Nadie contesta. A ver, todos en silencio. Nadie contesta. Guarden en silencio, orden, si no, no vamos a poder trabajar. Y nos quedamos acá. A ver, yo solamente voy a preguntar a alguien, ¿ya? Uno por uno, me va a ir diciendo. Como estábamos arriba, nos quedamos en Yuriana. A ver, vamos con Santiago. A ver, Santiago, ¿cuántos posesivos has encontrado? Solamente Santiago. A ver, Santiago, ¿cuántos encontraste? Vaya pensando. Mi ya he escrito la respuesta. Joao, no conteste, por favor. Solamente lo que pregunto, ¿ya? Primero le estaba preguntando a Santiago. A ver. Santiago y después la gemela. Cuatro. A ver, Santiago dice cuatro. Vamos a ver si es cierto. Sofi, Cami, ¿cuántos encontraron? No son cuatro, son cinco. No, Joao, Joao. Bueno, Joao, voy a tener que quitarte puntos. Porque dije. No, 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 no. Así no estamos bien. Mis, no, mis, nada. Yo quiero preguntar al que me estoy preguntando cuántos encontró. Nadie contesta nada. Mis, no, mis, no. No, 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 no. Nadie habla. No, no, no quiero rever nada. Mis, gracias a todos. Mira. Ya, entonces ya no vamos a hacer esto. Vamos a tener que parar acá a la clase, entonces. Ya no podemos hablar así. Por favor, nadie contesta. Solamente voy a detener ahora con Cami. A ver, Cami, dime cuáles son los posesivos que encontraste. Solamente Cami. Cami, solamente Cami. A ver, Sofi, que te veo atenta. Sofi, ¿cuántos encontraste tú? Cinco. Ya, ¿cuáles son, Sofi? Abre y dímelos. Solamente Sofi. No te escucho. No te escucho. Ya, ¿cuáles son, Sofi? ¿Cuáles son? Sí, su micrófono estará apagado. ¿Cuáles son, Sofi? Cinco. Ya, ¿cuáles son? Ah, sí, hay problemas con su audio de Sofi. Ya, entonces vamos a pasar a... Sí, yo digo cinco. No escucho. Ya, vamos a pasar entonces... Sí, es que se escucha lejos. Ya, es que Sofi, es que la mis se pregunta qué palabras son. ¿Cuáles son? Ya, pero igual, me parece que no tiene bien su... ¿Cuáles son las palabras? No tiene bien su audio, ¿ya? A ver, Jeremy, Jeremy, ¿qué posesivos has encontrado? ¿Cuáles son? A ver, Jeremy. Solamente Jeremy. Seis. Ya, a ver, ¿cuáles son, Jeremy? ¿Me puedes decir? Ya, ¿qué más? Mi. Ya, muy bien. ¿Qué más? Mi, nuestro. Nuestro, ya. Ahí no más, mejor voy a preguntar uno por uno. Muy bien, Jeremy. Ahí no más, ahí no más. Muy bien, Jeremy, vas tres, ¿ah? Mi, nuestro y sus. Muy bien. A ver, otro. Me dice solamente... Te pregunto, ¿ah? Ahí no más. Ahí no más. Yo voy a preguntar. A ver, Yozabad. Yozabad. Mi, sus. Yozabad, ¿cuál otro encontraste? Yo encontré cinco. Yo encontré cinco. Ya, ¿cuáles son? A ver, dime. Rápido, rápido. Mis y con tres cinco. Dime, ¿cuáles son? Mis. Mis. Yozabad. Mis. Yozabad. Solamente Yozabad. Mis. Ya, ¿qué más? Mis. Es mi, nuestro. Ya. Sigue, sigue. Son. Ya. Sus. ¿Qué más? Sus. Y esos son todos. Son todos mis. Mi, nuestro, sus. Hay más. Hay más, ¿ah? Yo quiero mis. Yo quiero mis. Yo dije mi, nuestros. Ya. Mi, nuestro. ¿Qué más? Son. Sus. Son. Y también después. Ojo. Son. No es, ¿ah? No es posesivo. Son no es posesivo. Mis, es que. Mis, yo sé cuál es. Sí, yo sé. Varios saben cuál es. Sí. Lo estoy preguntando. Yo estoy preguntando. Son. No. No. Todos saben. Yo estoy preguntando a quién. Escúchame. No. 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 Mis, escúchame. No han escrito por el channel de respuesta. Y yozabad no lo escrito por el channel de respuesta. Ya, deja de estar viendo desde el chat, hijo. La verdad que no sé por qué yo no puedo ver el chat. A mí me lo han desactivado, más bien. Yo no puedo ver el chat. Pero voy a ver a Alejo para que me lo desactive en todo caso. Mis, yozabad, dice nuestro, mi, tú, tus y sus. Ya. A ver, vamos a contar, ¿ah? Uno, mi, nuestro, dos. ¿Qué más? Sus, tres. Cuatro. A ver, ¿quién me dijo cinco? Uno, dos. Yo, mis, yo, Yuriana. Tres. Yo, mis, también, amiga. Cuatro, cinco. Eran cinco, ¿ya? No sé, alguien me dijo seis, pero son cinco. Yo también le dije a mis. Dos, tres. Yo le dije cinco, mis. Cuatro, cinco. Yo también le dije cinco. Listo. Ahí, ahí nos quedamos. Cinco, pero de favor. Ya, ahora acá. Mira, atento con esta hojita de acá. Te voy a explicar la tarea, ¿ya? Esta sí va a estar en la tarea en Cubicol. Tú tienes que identificar los posesivos y tienes que copiarlos acá. Ah, solamente vas a copiar los posesivos, ¿ya? Mira, mira, tenemos que... Sí, está en Cubicol. La hoja está en Cubicol. Pero una pregunta. Me esperó una pregunta. A ver, dime esa y te escucho. No, no es eso, no es... Ah, sí. Sí. Ah, eso es lo que dices sobre... Por ahí a los posesivos... Sí, se va a dejar en la tarea. Eso lo vas a enviar para que lo imprimamos. Ya lo envié, sí, ya lo envié en una... Eso lo vas a dejar para que lo imprimamos. Sí, ya lo envié. Sí, ya lo envié hace rato. Está por Cubicol, ¿ya? A ver, por ejemplo, Zahir... A las nueve, yo ya... Ya. Carlita, apaga tu micrófono, por favor. Zahir, contéstame ahora tú. A ver, quiero, Zahir, que si estás atento. A ver, Zahir, dime. Y acá, ¿qué posesivos encuentras? Solamente Zahir. Posesivos, a ver. Vas a copiarlos en esa línea. Y no sé si te has equivocado en escribir o... Es muestra de la muestra que se toma del brazo o muestra... No, es que si no es, Yoriana, si no es, no es. Ya, solamente Zahir. No está equivocado, así están las palabras. Solamente Zahir. ¿Me lo puedo decir a los demás? Sí, a ver, Zahir, solamente Zahir. Los demás en silencio. A ver, Zahir, ¿cuál es? ¿Qué posesivos vas a copiar en esa línea? Mis, queda un minuto. Ya, Zahir, con Zahir terminamos. ¿Qué posesivos vas a copiar? Queda menos de un minuto. Ya, Zahir, contéstame. Queda menos de un minuto. Zahir, contéstame. Zahir, contéstame. Ay, no tengo... A ver. Mamá, me... Solamente los posesivos. ¡Ostras! ¡No! 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 ¿Ah? Ya, ya me di cuenta, no estás atento, ¿ah? Ya me di cuenta, eso es lo que quería saber, ¿ya? Ya, esto va a ser la tarea, vas a poner los posesivos acá. Repasa... José, José. José. Josécito, ¿cuáles son los posesivos? A ver, José, ¿cuáles vas a copiar? José. José, ¿cuáles son? Mis, es tú... Ya, muy bien. Es tú... ¿Qué más? Y nuestra...